Queridas autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, señor subalcalde, querida familia de Jorge Escobar y Cusicanqui, no solamente en este caso en la vinculación con el historiador, sino la amistad que tengo con todos ustedes y el privilegio que me permite hablar haciendo un homenaje, que creo que puede comenzar con una palabra que lo retrata de manera correcta, como retrata a aquellos que dedicaron toda su vida al país. Jorge Escobar y Cusicanqui fue un patriota. Y la palabra patriota en este caso no es simplemente una palabra vacía que se utiliza en sustitución de la palabra patriotero. Estamos hablando de alguien comprometido con Bolivia, de alguien que dedicó la totalidad de su vida al país. Que tuvo una conciencia plena de cuáles eran nuestros desafíos y que fue un diplomático en esencia, que fue un hombre de carrera diplomática, que ejerció la diplomacia, que reflexionó sobre ella y que nos ha legado una serie de trabajos que Andrés ha planteado como fundamentales en la historia diplomática de Bolivia, que tiene tantas ediciones y que es uno de los pilares centrales para comprender la naturaleza de nuestras relaciones exteriores y que nos propone desafíos y compromisos de futuro que están plenamente vigentes. No tengo que repetir, simplemente mencionar el hecho clave de que Jorge Escobar y Cusicanqui está íntima e indisolublemente ligado a la reivindicación marítima boliviana. Comprendió como pocos lo que ésta significa y mantuvo una línea inalterable que creo que es ejemplar en esa dirección. No solamente en los términos de su acción como diplomático, sino en la forma de concebirlo en su interpretación de lo que representa en todos los sentidos el mar para Bolivia, en sus trabajos de carácter intelectual y académico. Para mí ha sido una referencia muy importante en la responsabilidad que me tocó cumplir como representante oficial de Bolivia para la causa marítima en lo que se conoce popularmente como portavoz de la causa marítima en el proceso que iniciamos contra Chile con el resultado que todos conocemos, que sin embargo nos ha generado una experiencia, creo yo, en el costo de beneficio positiva y que hay que tomar en consideración. Creo que un elemento muy importante que Andrés ha destacado es la participación de Jorge Escobari como ministro de Relaciones Exteriores de David Padilla Aralcín. Tú lo has mencionado como un tema, como un gobierno de restauración. Creo que es importante recuperar lo que ese gobierno significó, gobierno en el que Jorge Escobari cumplió una tarea muy importante, no solamente como ministro de Relaciones Exteriores, sino como parte del pensamiento de lo que representó ese gobierno. Nadie discute el valor de la presidencia de Guido Vildoso, muy breve, de un par de meses, para la transición final hacia la democracia. Y muy pocos recuerdan que el verdadero gobierno de transición de la dictadura militar a la democracia fue el gobierno de David Padilla Aralcín. Mucho más significativo, en mi opinión, con todo el respeto que me merece el gobierno del presidente Guido Vildoso. Creo que en ese contexto es imperativo que reconozcamos lo que significó el gobierno de David Padilla. Creo que en esa transición histórica tan compleja fue muy significativo y, lo decía Andrés, el rol muy importante que Escobari jugó en ese gobierno de transición genuina, institucionalista desde el punto de vista militar y de vocación democrática. Recordar el momento tan difícil entre el 6 y el 8 de agosto de 1979 en el que el presidente Padilla tuvo la paciencia de esperar a un congreso empantanado que tomó la decisión final de designar a don Walter Guevara Arce como presidente interino de la República de Bolivia. Creo que es muy importante también comprender la figura de Escobari como alguien comprometido con la teoría, el pensamiento y la acción política del nacionalismo revolucionario, que tuvo dos etapas en su vida política. Su adhesión al nacionalismo revolucionario de los años 50, a lo que significó el proceso de la Revolución de 1952 en una etapa de juventud en la que cumplió importantísima tarea diplomática e importantes responsabilidades que no voy a repetir porque Andrés las ha descrito muy bien. Y una segunda, lo que se conoció como la teoría endógena planteada por Carlos Palenque Avilés cuando se adhirió a condena. En ese momento una adhesión muy polémica. Hoy día en la distancia comprendiendo perfectamente que Conciencia de Patria intentó la recuperación de los principios del nacionalismo revolucionario y de la posición nacionalista y nos quedamos así, nacionalista, sin los elementos del origen del 52 adecuándolos a lo que en ese momento representaba esa propuesta en 1989. Creo que hoy podemos hacer una lectura política del personaje mucho más completa y mucho más integral. fue candidato a la vicepresidencia de Carlos Palenque en la primera incursión política de esa organización que tuvo un rol relevante. Y una pregunta que no podremos responder es si Carlos Palenque no hubiera muerto prematuramente cuál sería el destino político del país y cuál hubiera sido el destino político del movimiento socialismo pero esa es otra historia. Creo en consecuencia que lo que estamos haciendo hoy es un acto de justicia. El reconocimiento de un patriota el reconocimiento de un modelo el reconocimiento de un referente Jorge Escobar y Kusikanki es una persona que merece ser homenajeada lo hemos comentado con Laurita y con Pedro se intentaron unos bustos en un lugar en el que tuvo mala suerte ahora creo que el resultado es mucho mejor y creo que valía la pena el sacrificio y los momentos de tensión y de decir qué barbaridad lo que han hecho con el busto que tenía don Jorge Escobar en la zona de Següencoma y hoy día tenemos la doble alegría de poder recordar esa semblanza tan exhaustiva que ha hecho Andrés sé que la familia ha heredado no solamente el espíritu aquí tenemos a historiadoras e historiadores tenemos a gente comprometida con el mar a un heredero directo de esa causa y a una heredera directa de la causa de la historia porque además, y hay que decirlo además de diplomático Jorge Escobar y es, fue un historiador relevante su historia diplomática es la combinación de ambos aspectos en consecuencia creo que hoy es un día de celebración y de alegría es un día en el que volvemos a afirmar algo que en Bolivia tiene menos frecuencia y menos densidad de la que debería la capacidad de reconocer la capacidad de agradecer la capacidad de entender que la construcción de nuestro pasado es una agregación de quienes individualmente construyeron este escenario colectivo que es la nación boliviana y Jorge Escobar y fue un patriota que agregó a la construcción la comprensión y el buscar una Bolivia mejor que es lo que todos queremos creo que me hacen un honor al permitirme decir unas palabras en homenaje a Jorge Escobar y Cusicanqui en la pequeña obra que he hecho referida al tema del mar hace un par de años el libro para mí ha sido extraordinariamente importante y la referencia a el 79 también es algo que hay que recuperar mérito por supuesto de Gustavo Fernández mérito de Walter Guevara Arce pero mérito preparatorio de Jorge Escobar al patriota mi homenaje a la familia un gran abrazo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos